¡Vamos! Son gordas, eh. No hay que ser tan comodonas, eh. ¡Vamos, Ferreira! ¡Que tenemos que hacer cinco! Marisita, ¿qué estás grabando? ¡Ah, que estás grabando! ¡Que no vaya a salir, eh! ¡Vámonos! ¡Ave, canario! ¡Ave, canario! ¡Ave, canario! ¡Saltado, en tres! ¡Uy, a ver! ¡Una, dos, tres! Claro, es normal, es muy... ¡Ave, canario! ¡Uuuh! ¡Uh, uuuh! ¡Uuuuh! ¡Ah, qué me hizo! ¡Hola! ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo! ¿Pero los cacharritos no se ponen en marcha o qué? Sí, ahora vamos a levantar porque si no, vamos, vamos. Pusca, pássale, espalda. Pusca, pássale. Venga una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Woo! ¡Woo! ¡MAGAGAGA! ¡BUAGAGAGA! ¡NO! ¡NO! ¡MEMEMENTALO! ¡MEMENTALO! ¡MEMENTALO! ¡Me concentreta! ¿Qué quiere? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Luego! Vamos para acá grabar más gente, ¿no? ¡Ah, hola! ¡No puede escapar aún! ¡Ahora no te va a pasar para Madrid! ¡Por eso no me venía para que nos hacemos reventilación del campo! ¡Así puede ser, ¿no? ¡Así nos da la noche! ¡Qué guapa! ¡A ver, nena! ¡Qué guapi! ¡Nena, ponle el chaquetón! ¡La chaqueta! ¡Que lleva cuatro chavetes! ¡Eso no me pasa nada, hombre! ¿Qué quiere, hijo? ¡El niño también lleva! ¡Noa! ¡Noa! ¡Jesús, que le compre la panadol! ¡Está ahí! ¡Mira, Bárbara! ¡Bárbara, mira! ¡Ponte ahí con... ¡Noa! ¡Noa, no! ¿Qué? ¡Di hola! ¡Hola! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Saluda a Abuela Pila, venga! ¡Venga! ¡Hola, mira! ¡Mira mi barbara! A ver, Bárbara, mírame. ¡Saluda tú a Lela Pititi! ¡Hola, Lela Pititi! ¡Ay, bonita! ¡Jajaja! ¡Ponse las doy, venga! ¡Ponse las doy! ¡Igual las doy un tirado! ¡Hala, mira! ¡Hola, Petiti! ¡Hola, Petiti! ¡Jajaja! ¡Uy, qué bebé! ¡Una foto! ¡Venga, ponedse cerquita! ¡Voy a hacer una foto! ¡Venga! ¡Ay, qué amable! ¡Eso es de casero! ¡Ay! ¡Ay, qué bebé! ¡Ay, qué bebé! ¡Vamos! ¡Ay, mi caballo! ¡Madre! ¡La pilara tiene! ¡Hay dos feas! ¡Las que están montadas en los caballitos! ¡Vamos a colocar! ¡Quanta! ¡Porta un ratito! ¡Ahí está! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pobre viaje Pobre viaje ¡Hola chiqui! ¡Hola chiqui! ¡Mujete y compras! ¡Mujete y compras! ¡M EVERYONE! ¿Dónde esta? ¿Túparto operador? ¿Le mete para adentro? ¡Suscríbete! 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 ¡Abuela! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola pequeñita Pequeñi, pequeñi Mi abuela Pichiti Hola galletita No sé, tiene que venir por ahí, ¿no? Y el parcho en el ojo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Música ¡Vamos chicos! ¡Qué guapa tía! Música Música ¡Hasta que bien! ¡Anda que no! Música 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 Gracias. Cuidadito, cuidadito. Partaría más, vamos. Hostia. Viste para allá, hay que ver. Mira qué cosas más lindas. Hostia tú. Estás en el carnaval. Este está bien frito. Estabas frito ahora mismo. Pero tú sabes. Se acerca a la gente. Hostia qué bonito. ¿Cuánto tiene? Cinco. Qué carita tiene. Qué guapo hijo. Están guapísimos vaya. Sí. XíМ. Xí. Gracias. ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, qué rico, tío! Madre mía, te apetece Vamos, vamos, alegría Coño, esto está para ponerle unos choricitos o algo, tú Madre mía, coño, te apetece, eh, estar días fríos Madre mía, coño, te apetece ¡Gracias! 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 ¡B seek her! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Estáis guapos, Toño! ¡Mira que lo ve con el rato, mira! ¡Mira que lo ve con el rato! 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 Marta, 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 hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se suelta. Venga, para allá. Venga, para allá. Hace mucho viento, ¿eh? ¡Bárbara! ¡Qué guapa estás ahí, ¿no? ¡Venga, vamos! ¡El tontón! ¡Vamos, Iker! ¡Iker y Diego! ¡Iker y Diego! ¡Se me viene encenado! ¡Hay que crezca, eh! ¡Eso es todo natural! ¡No me cuesta bajarlo! ¡Vamos! ¡Vamos, Marco! ¡Que no se le vuelva a mí, eh! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos a decir a mí que no hay, eh! ¡Vamos a la inserción! ¡Vamos! 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 ¡No me cuesta bajando! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Manuel, Manuel! ¡No, no, no! ¡Hacaba, vamos! ¡Párbara! Espérate! ¡Concha! ¡Concha, espérate que se quemen las pinitas! ¡Qué es la cocina! Pero, que quema esta una, ¿eh? ...que primero pensé que hay un peor la pinita. Que no puedo salir con esta cocina, ¿eh? Que bueno, pues... ¡No! ¿Es para que si me esnocos no! Que hay que quema la pinita. ¿Es para que quema esta? ¡Venga, venga! ¡Que quema esta! ¡Que queme esta, ¡no! ¡Gras, guay! ¡Que quema esta! ¡Como huele a cocina, ¿eh? ¡Bien! El viento viene de ahí, de ahí, de ahí. Tiene que poner a los chiquillos para allá. Pero la niña va a este lado, que el viento viene para acá. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ya está, ya aprende. Hay que sacar una canción a la pirita, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿cuánto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.